Estrellas Criollita y con gran sabor Y si es nuestra identidad Dejen que suene el matullo Que la gaites en el orgullo del Zuliano de verdad Si ella es nuestra tradición ¡Ovejo! Deja tu escudo y bandera Que suene, que suene tal como era Criollita y con gran sabor Y si es nuestra identidad Dejen que suene el matullo Que la gaites en el orgullo del Zuliano de verdad Recordando a grandes cultores Que boquen los parrandones Las cantatas y retretas Y la vieja plazoleta Cita de grandes cultores Que recuerden trovadores Que cantaban sin recato Al burro de cuero de gato Y a la charra de cobre Si ella es nuestra tradición ¡Ovejo! Deja tu escudo y bandera Que suene tal como era Criollita y con gran sabor Y si es nuestra identidad Deja que suene el matullo Que la gaites en el orgullo del Zuliano de verdad Si ella es nuestra tradición ¡Ovejo! Deja tu escudo y bandera Que suene tal como era Criollita y con gran sabor Y si es nuestra identidad Deja que suene el matullo Que la gaites en el orgullo del Zuliano de verdad Sin mi gaita nada soy A confesar no me atrevo Y es por eso que la llevo Por donde quiera que voy Perdón si soy egoísta Por amar tanto a mi tierra Y a este pueblo que me aferra Pues soy un regionalista Si ella es nuestra tradición Que suene tal como era Criollita y con gran sabor Y si es nuestra identidad Deja que suene el matullo Que la gaites en el orgullo del Zuliano de verdad Consentir regionalista